¡Hola a todos! Yo soy Adri y el día de hoy estamos con un nuevo video. El día de hoy te traigo otra receta y esta vez te traigo lo que es un rico panetón. Entonces es bastante sencillo, bastante rápido, bastante delicioso, créeme que a mí me ha encantado. Y pues va a ser bastante fácil y divertido de preparar. Eso sí, déjame decirte que este video lo grabé con mi teléfono, algunas partes, algunas otras con la cámara. Por ciertas cuestiones que no voy a profundizar en este video. Pero pues sí, entonces de momento vas a ver algunos cambios de calidad dentro de la cámara. Espero no se note demasiado. De antemano pido disculpas. Pero pues lo importante que es el procedimiento, está bien, se ve bien, no es bastante extenso. Y pues antes de empezar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no olvidar cuando no tengo un nuevo video. Y en todas mis redes los links los tienes aquí abajo en la cajita de la descripción o estará apareciendo el arroba. También te invito a que me sigas en mis otros dos canales de YouTube, también los links los tienes aquí abajo en la cajita de la descripción. No lo hago de emoción, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestros frutos secos. En mi caso yo estoy ocupando pasitas y arándanos y ya están bastante chiquitos. Por lo cual no voy a picarlos, simplemente los voy a dejar remojar o macerar en el licor. Recuerda mientras más tiempo mucho mejor. De 30 minutos está bien, pero mientras más agarrará más sabor. Vamos a hidratar nuestra levadura en agua tibia junto con una cucharada de harina y una de azúcar. Y después vamos a hacer una fuente con la harina colocando en el centro el azúcar, la mantequilla derretida, los huevos enteros, la ralladura y la esencia de naranja o esencia de vainilla. Y este también lo que sería la miel en dado caso de colocar. Integramos también lo que sería nuestra levadura ya fermentada. Recuerda, tarda al menos unos 15 minutitos y ese tiene que ver como un frappeo, como un frappecito o un cappuccino. Entonces anexamos todo y empezamos a amasar. En mi caso también yo agregue lo que es la ralladura de naranja. Y con lo que es mi batidora de pedestal, pues comencé a batir y a amasar. Entonces en mi caso yo agregue directamente todos los ingredientes en la batidora y con ella la fui mezclando. En mi caso, en el caso de la batidora, solo agregué la mitad de la harina. Quiero especificar este detalle. Pero si tú lo estás haciendo a mano, perfectamente puedes integrar toda la harina. Si no, como yo hice, agregué lo que es la mitad y posteriormente también fui amasando. En mi caso yo tuve que ir agregando un poquito más de harina en algunos casos. Pero no fue demasiado, pero fue por un error en la receta. Como te das cuenta, hay que ir amasando de adentro hacia afuera. La masa se tiene que despegar de nuestro bowl o de la mesa. Si la estás haciendo directamente sobre la mesa a mano. Y esto le va a ir dando también un poco más de aire y va a activar lo que es nuestra levadura. Dejamos reposar de 10 a 15 minutos con un paño calientito o en un lugar calientito nuestra masa hasta que duplique su tamaño. Una vez haya duplicado su tamaño, la podemos amasar con nuestras manos. No es necesario el rodillo, así que quede bastante grueso. Pues hecho esto y nuestra masa bien extendida, vamos a agregar lo que serían chispas de chocolate. Puedes dejarlo con puras chispas de chocolate o puedes dejarlo con puros frutos secos. Pues en mi caso yo voy a combinar. Entonces en el centro, asegúrate de que sea en el mero centro, vamos a agregar las chispitas. Que quede bastante distancia en el exterior. Y después nuestros frutos secos previamente ya colados, pues los vamos a agregar también junto a las chispas de chocolate. ¿Por qué te digo que quede bastante distancia del centro? O que quede todavía bastante distancia en el centro de la masita. Pues es porque posteriormente esto lo vamos a envolver, vamos a envolverlo. Entonces no queremos que se nos desbarrame ni que se nos salga nada. Entonces asegúrate de que quede bastante bien en el centro. Inclusive a mí déjame decirte que sí se me llegaron a salir algunos frutos, algunas chispas de chocolate. Y eso que creo yo que sí deje bastante distancia. Entonces asegúrate de que quede verdaderamente bien centrado para que no se desbarrame a la hora de ir amasando. O más bien de cerrando nuestra bolita ni a la hora de hornear. Entonces simplemente vamos a unir los extremos así como si estuviéramos acobijando a nuestros frutos secos, a nuestras chispitas. Vamos a cerrar por completo, por completo lo que sería nuestra masita. Y posteriormente simplemente lo vamos a poner esta parte del nudo o este amarre que quedó. Lo vamos a poner hacia abajo y vamos a bolear un poquito, a amasar un poquito. Para que así se quede bien selladito, bien cerradito y no se salga nada. ¡Suscríbete al canal! Una vez hecho esto vamos a ir por nuevamente un trapito bien bien calientito y lo vamos a poner. No está sucio, simplemente se me quemó el trapito porque yo lo voy calentando en el microondas. Entonces pues para que tenga calorcito y también ayude a que reaccione mejor nuestra levadura, a que reaccione más y se infle más rápido nuestra masa. Vamos a cortar pedacitos nuestra masa, unos de unos cuatro deditos o así. Yo lo que hice fue amasarlo un poco para que quedara en forma de un churrito o de un, ajá, de más que nada de un rollito. Y fui cortando pedacitos, fui cortando la punta y simplemente iba resellando o volviendo a cerrar la parte que quedaba abierta de donde estaban lo que es las chispas, los arándanos, los frutos secos. Entonces simplemente cortaba con el cuchillo, no hasta pasada hasta la mesa pero sí para agarrar y simplemente voleaba un poquito y lo ponía en su respectivo capacillo. Esto es si no tienes lo que es el molde del panetón. Si tienes un molde de panetón perfectamente esta mezcla te va a alcanzar para alrededor de uno grande o dos medianitos, pero en mi caso como yo no tenía, pues te sirve también el molde para panquecitos y unos capacillos. Y simplemente le vamos a ir dando forma otra vez después de sellarlo. Después de cortarle el pedacito lo vamos a resellar. Vamos a bolear un poquito de esta manera sin calentarlo con nuestras manos, sin sobrebolear, sin exagerar. Vamos a resellar nuestra masita de esta manera y vamos a ir colocando en el capacillo. Y posteriormente lo vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados durante unos 15 a 20 minutos, 25 minutos. Todo depende de tu horno, simplemente hasta que estén doraditos. A mi me salió alrededor de dos docenas con esta receta, las cuales también una vez que estén en su capacillo le vamos a poner un trapito calientito para que otra vez crezcan un poquito más, dupliquen su tamaño. Los llevamos a hornear y una vez que los veamos ya bastante doraditos, pues será hora de sacarlos y dejarlos enfriar. Créeme que están muy, muy ricos, te digo, me salieron como dos docenas y se tardan alrededor de 15 a 20 minutos. Puede llegar a hornearse hasta en 30 minutos, entonces simplemente fíjate con respecto a tu horno y así es como nos quedan. Y este ha sido el video del día de hoy, de verdad pido perdón si la calidad se ve demasiado diferente de video a video. Mil disculpas, trataré de que no vuelvas a pasar. Y pues nada, los quiero mucho, se me cuidan, no olvides seguirme en todas mis redes, dejar tu manita arriba y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.